¡Hola! Soy Wilmoraeng y esto es Skyrim. Nada, sigamos con las misiones del gremio de magos. Ahora, un poquillo de conspiraciones, que si Orden Sijic, que si Thalmor por un lado, los putos nazis estos, ya lo sabéis. Todos estos putos líos. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta este hombre de aquí, el del medio? Por favor, no te alarmes. No vengo a hacerte daño. ¿Eh? ¿Qué debajo? ¿Qué le ocurrió con el mundo? He buscado la forma de que pudiéramos hablar en privado, pero no podemos hacerlo por mucho tiempo. Debemos darnos prisa. La situación en el colegio es crítica y hemos fracasado en los anteriores intentos de ponernos en contacto contigo. Creo que se debe al motivo mismo de nuestra preocupación. Este objeto, el Ojo de Magnus, como vuestro pueblo lo llama. La energía que emana de él nos ha impedido contactar contigo por medio de las misiones que ya conoces. Cuanto más tiempo permanezca aquí, más peligro se cierne sobre nosotros. Y por eso he venido en persona para decirte que hay que ocuparse de él. Ok. Si es tan peligroso, ¿por qué no haces algo al respecto? Me temo que no es tan sencilla. Debes entenderlo. La orden Sijic no suele intervenir directamente en los acontecimientos. Mi presencia aquí será considerada una afrenta en la orden y en cuanto hayamos terminado, me iré del colegio. Soy consciente de que mi llegada ha levantado sospechas, especialmente por parte de Ancano, tu asociado Dalmor. Sea como sea, mi orden no actuará directamente. Debes encargarte tú. ¿Y por qué iba a fiarme de ti o de tu orden? Supongo que te refieres a la versión de Ancano hacia la orden Sijic. Los Dalmor ven nuestra orden como una amenaza porque tenemos poder y no permitimos que nos controlen. Te aseguro que no queremos hacerte daño. Pues me parece muy bien. ¿Cuál es el problema? Como ya sabrás, este objeto, el ojo, es inmensamente poderoso. El mundo no está preparado para él. Si se queda aquí, se usará indebidamente. Muchos en la orden creen que ya ha... O más bien, que algo sucederá pronto, algo inevitable. ¿Y qué esperaremos? Creemos que debemos centrarnos sobre todo en las posibles repercusiones, pero no podemos predecir cuáles serán. Temo que ya haya excedido los límites de mi orden, pero te ofrezco esto. Busca al Augur de Dunlein aquí, en tu colegio. Puede que su percepción sea más lógica que la nuestra. ¿Quién es el Augur de Dunlein? Hace años fue un alumno del colegio. Hoy es... Algo muy distinto. ¿Qué es el colegio? ¿Dónde lo puedo encontrar? No, no estoy seguro. Estaré en algún lugar del colegio. Seguro que alguno de tus colegas sabe dónde se encuentra. Siento no poder servirte de más ayuda, pero esta conversación requiere un gran esfuerzo por mi parte. Me temo que debo dejarte. Seguiremos vigilándote y guiándote lo mejor que podamos. Triunfar depende de ti. Nunca lo olvides. Oh, sí. Bien poético. ¿Y quién? ¿Ibas a decir algo? ¿Qué significa esto? Lo siento, me temo que no entiendo. ¿Qué? No te hagas el cinto. Has pedido ver a un miembro concreto del colegio. Aquí lo tienes. ¿Qué es lo que querías? Ha habido algún tipo de malentendido. Es evidente que yo no debería estar aquí. Simplemente debería retirarme. ¿Qué? ¿Qué clase de artimaña es esta? Tú no vas a ninguna parte hasta que averigüe qué tramas. No tramo nada. Creo que se ha preparado algo aquí. No es culpa si te he ofendido de alguna forma. Eso ya lo veremos. Yo no sé muy bien qué ha pasado. Un monje de la Orden Sijic viene aquí después de tantos años y simplemente se marcha. Espero que no le hayamos ofendido de algún modo. Ha sido todo un poquillo raro. ¿Tú sabes algo? Lo que aprendes aquí te servirá para toda la vida. ¿Has oído hablar de los Burden Lane? Bueno, pues nada. Ya me ha dicho quién es el que sabe sobre algo sobre el tema. Que es Tolfdir, mi tutor. El tutor Tolfdir. El puto amo. Mierda, esta es la biblioteca. ¿Y este paisano? Finish Gaston. ¿Quién es? Si necesitas ayuda con técnicas de invocación, por favor. Limita tus intentos de invocación a los terrenos del colegio. Convocar muertos vivientes es todavía menos recomendable fuera del colegio. Anda, mira. A mí tengo las pieles aquí de la vez que las tire. Qué bien. Pues nada. A ver, vamos al salón de los elementos. Que es donde estará Tolfdir. Vamos a preguntarle. Vamos a buscar ese augurde de online. Los servicios de encantamiento son una de las pocas cosas que nos mantienen en contacto con el resto de suerte. ¿Dónde estará Tolfdir? Dios, cómo está nevando la Virgen. A ver, aquí dentro. Hombre, por aquí están los compañeros míos. A ver, tía, cuéntame. Si quieres practicar también. ¿Quieres prestarme tu ayuda? Venga, va. Venga, te ayudaré. Ya me veía pidiéndoselo a Izargo. A ver, tú ponte aquí. Por favor, no te muevas. Vale. Ya, y ahora yo... Vaya, eso no era lo que tenía que pasar. Eh... ¿Te encuentras bien? ¿Qué mierdas has hecho? Lo siento mucho. Lo he repasado todo una y otra vez. ¿Qué cojones? ¿Estás segura de que obtendría mejores resultados? ¿Qué coño has hecho conmigo? No estoy muy segura. Creo que he cometido un pequeño error de cálculo. Seguro que los efectos desaparecen pronto. Estarás perfectamente y entonces podremos volver a intentarlo. Mientras tanto, voy a intentar averiguar qué ha salido mal. Espera, ¿qué pasan los efectos del hechizo de Lina? Ahora, vamos a preguntarle sobre el augurio. Aquí estamos. Suena algo terrible. ¿Qué pasa? ¿Estás buscando más líos en los que meterte? ¿Le has preguntado a Mirabel? Ella sabe todo lo que se cuece por aquí. Bueno, pues venga. ¿Qué cojones me ha hecho esta mujer? Dios. Bueno, pues ya que estoy, me voy a beber un poquito de cosilla, ¿no? Otra cerveza. Y otra cerveza. Venga. Más cerveza. ¿Qué pasa? ¿No está el moz cargado? La virgen. Vamos a dormir. Vamos a dormir... 12... 12 horas. Venga. Supongo que 12 horas se me habrá pasado el efecto. Ahí está. ¿Qué narices me haría esa mujer? Tu sangre de bestia te impide tener un sueño apacible. Hago la leche, espero no transformarme de repente en un hombre lobo. Tengo de ver que hay gente excelente como tú en Skyrim. Eh, vale. Vamos a ver con esta. Venga. Estoy segura de que esta vez saldrá bien. Merecerá la vida, te lo aseguro. ¿Seguro que la lía? O todavía más. Vaya, eso no está bien. ¿Qué? Espera un poco. ¿Qué? ¿Me ha convertido en una vaca? Y ahora un caballito. Me ha convertido en socio Ramos. ¿Qué cojones? ¡Oh, soy un perrito! Otra vez. Joder. Más bien. Espero que esté entero. Eh, si tú dices, mejor que no hablemos de esto. Eh, sí que sí. Vale, me parece muy bien. Chacho. Hasta la próxima. Guarra. Vamos a hablar con este sobre la ogul. El colegio siempre está... Vaya, hacía bastante tiempo que no oía mencionar su nombre. ¡Santos dioses! Hace años que no he hablado con él. Supongo que sigue en el pudridero. Pero no lo he comprobado. ¿Pudridero? ¿Le saludarás de mi parte, eh? ¿Y dónde está eso? Bajo el colegio. No es el lugar más agradable. Así que, si vas ahí abajo, te ruego que vayas con cuidado. Bueno, ¿qué es lo que más me puede contar de él? Bueno, ¿supongo que no le importará? Todo esto sucedió antes de que yo naciera, ¿comprendes? A ver, viejo cebolleta. Cuéntame. Era un estudiante brillante y un mago muy bueno. Era capaz de profundizar en el estudio de la magia como nadie hasta entonces. Pero creo que se obsesionó con cuánto poder podía amasar. Eso fue lo que acabó desencadenando el accidente. Bueno, ¿dónde estaba el pudridero ese? Uy. ¡Hostia, es un dragón! ¡La puta! ¡Pero y este que hace aquí! No, si no le meto nada, ¿eh? Vamos a cogernos el bastón... No. Bastón desde el lado... Le he chispas. Bueno. ¡Oye! ¿Algo, algo? Es un dragón de hielo, ¿eh? ¡Ah! Mira, alguien se está tomando una copilla aquí viendo el paisaje. ¡Pumba! Mira, esto cae... Esto cae fácil. ¡No, déjame! ¡Sea resistente al fuego! ¡Ya está! Pues fácil, ¿eh? Bastante fácil. Esto para mí... Y eso queda ahí en el dragón. ¡Y un alma! ¡Que me voy a chupar! Genial. Genial. Bueno. Pues... Vamos a buscar el podridero... Que creo que lo he encontrado. Aquí está. Para allá. Un poco latro, Natch. Que yo no me fío de nada ni de nadie. Esto es una dungeon... De esas clavadas. Si hay un enemigo por aquí. ¡Un Drauger! Como se nota que las carchas son resistentes, ¿eh? Dios. Se nota mogollón. ¿Esta puerta de aquí? La penumbra del podridero. Voy a guardar. Que hace bastante o no guardo. Ahí estamos. Uy. Este es el símbolo de la hermandad oscura, ¿eh? O... Muy... Similar. Uy, uy, uy. ¿Qué se ha preparado esta gente por aquí? Hay un cofre ahí abajo. Vale. Ignorémoslo. ¡Oh, hostias! Casita y todo. Pero si aquí no hay nada más que hielo. Ah, no. Tu perseverancia solo te llevará a la decepción. ¡Oh! ¡Me abrió la puerta! ¡Oh, my God! Así que tú eres el oculto de Dunlain. Ni puta idea, ¿tú me dirás? Por supuesto. Y así has venido buscando, aunque no sepas por qué. Como otros antes que tú, sigues a ciegas un camino que lleva a tu propia destrucción. El Thalmorg también llegó buscando respuestas, sin darse cuenta de qué serán su fin. ¡Ah, eso me alegra! Tu camino no sigue el suyo, aunque llegarás demasiado tarde. El que se hace llamar Ancano. El que te se agache y te la mete por el lado. Busca información sobre el ojo, pero lo que encontrarás será muy diferente. Mira, la otra aburrida. Su camino se cruzará con el tuyo, pero primero debes encontrar lo que necesitas. Vale, ¿qué necesito? Tú y los que te ayudan deseáis saber más sobre el ojo de Magnus. Deseáis evitar el desastre del que aún no sois conscientes. Para ver a través del ojo de Magnus sin quedarse ciego, se necesita este bastón. Ahora los acontecimientos se disparan rápidamente hacia el centro inevitable. Así que debes actuar deprisa. Lleva esta información a tu archimago. Eh, pues... Pues, pues, pues... Pues muy bien, vale. Eh, me... Sí, me ha quedado todo clarísimo. A ver, Lidia. Déjame pasar. Lidia. Lidia, déjame pasar. Eso está mejor. Llego en la leche. Casi me hace enfadar, ¿eh? Ya estaba ahí contando hasta 10 diciendo... ¿Me la pelo o no me la pelo? ¿Esto dónde lleva? No sé, pero hay bichines. De Rerum. Tirenis y alquimia. Que algo que dije que iba a tocar y todavía no ha tocado. Me hace bastante gracia. Dice que lo iba a hacer y no lo he hecho. ¡Oh! ¿Qué es esto? Dedo anular de la reliquia. Es un guantelete estos... Druidas guays. Druidas daédricos. ¡Oh! Y sacrificaron una cabra. Esto es todo muy pagano. Muy... No sé. No sé ni dónde estoy. ¡Bueno! ¡No! ¡Anda! Esto no es la zona de las escaleras. No. Me estoy confundiendo. ¡A Skyrim! ¡Lol! Acabo de salir del colegio de magos. ¿No? A ver. ¿Dónde cojones? ¡Qué bonito! ¿Dónde narices estoy? Justo debajo me da. Esto es un poco... Un poco... inhóspito, ¿no? Joder. En adelante hay una tumba de algo. Estoy por descubrirla. Para tener el marcador. Podría que estar ahí, ¿no? Saltando de glaciar en glaciar. Yo no puedo caminar. ¿Dónde está Lidia? Vamos, Lidia, nena. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué épico! ¡Qué chulo el colegio de magos! Visto desde abajo. ¡Qué inmensidad! Esto es una tumba de estas nórdicas. Un poco destruida, ¿no? Tengo una ligera corazonada de que es. Pero no sé. Eh... He perdido completamente el hilo de lo que estaba haciendo. Que tenía que parar. Bueno, pues... Ostias. Now girls. Quiero... Ah, mira. Se sube por aquí. Quiero llegar aquí arriba, exacto. Para activar el marcador. Que es, pues nada. Ruinas del templo celeste. ¡Hit and Run! Hacha de guerra antigua nórdica. Nada. Basura. Veneno de parálisis. Y lo otro que debía ser una daga orca. Porque la cogí demasiado rápida y no me dio ni tiempo a saber lo que era. Ostias. Como mola el viento. Que se está llevando los restos de estos. Pues nada. Esto está descubierto. No voy a entrar. Simplemente queda el marcador. Y, bueno, pues lo siguiente que tengo que hacer es ir a informar a Samosaren de esto. Y voy a ir ya. Sí. Voy ya a hacerlo. Los servicios de encantamiento son una de las pocas cosas que nos mantienen en contacto con el... Estos están entrenando o algo. A ver. No es ningún secreto que la reputación del colegio en Skyrim está... Sí, venga. Tengo información. ¿Y de qué se trata? Tenemos que encontrar el bastón de Magnus. Bueno. Desde luego me encantaría tener un bastón tan poderoso. Pero no estoy seguro de que ninguno de nosotros lo necesite. Tenemos que ver... Tiene que ver con el orbe que encontramos. Y hablando con el augurdo de un line. ¿Y mencionó específicamente el bastón de Magnus? Eh... Me impresiona tu iniciativa. Por supuesto, alguien tendrá que averiguar más cosas sobre esto. Eh... Yo, ¿verdad? Dado que te tomaste la molestia de pedir consejo a la augur, pensaba que mostrarías más entusiasmo. ¿Qué capullo? Algo tan específico y antiguo como el bastón de Magnus. No sé si podríamos encontrar algún día algo así. Si no recuerdo mal, Mirabel mencionó el bastón hace poco. ¿Por qué no vas a ver si te cuenta algo del tema? Me complacen mucho tus progresos. Has demostrado sin duda que has superado con creces el aprendizaje. Bien hecho. ¿Ah sí? Dime que eso es un equipo bueno. Espero que ahora te resulte útil a ti. ¿Qué me ha dado? Aro de mago. Vamos a ver qué es eso. Aro de mago. Magia, 40 puntos. ¡Ole! ¡Cómo molo! ¿Qué asco doy, por favor? Pues fenomenal. Genial. Me queda hablar con Mirabel, pero lo voy a dejar para el siguiente capítulo. Venga, nos vemos. Amén. Vamos. Gracias.